Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter y la primera decisión que ha tomado como tal ha sido la de despedir a la cúpula directiva de esta empresa. Entre los despedidos se halla Villaya Gade, la responsable de las políticas de seguridad dentro de Twitter. Es decir, la responsable de decidir en demasiadas ocasiones con un sesgo ideológico sistemático muy evidente quién podía decir qué dentro de Twitter y quién no podía decir qué dentro de Twitter. Y por desgracia, como digo, en demasiadas ocasiones sólo algunos podían decir según qué cosas dentro de Twitter, mientras que el otro lado del espectro ideológico no. Al final ha sido esta señora la que ha terminado fuera de Twitter. ¿Será verdad que, como acaba de tuitear Elon Musk, el pájaro ha sido liberado?